Criado por Saori y entrenado por Shaina, el es el nuevo portador de la armadura de Seiya, el es Pegasus Koga. Que onda collectors, el día de hoy traemos un nuevo review de su canal ToysGalleryNews y se trata de una figura de Saint Seiya pero de una línea pues diferente a lo acostumbrado de la línea de E6 Figures de Bandai, la única figura que pues desgraciadamente salió bajo esta línea de Bandai pero bueno está muy padre esta figura yo es segunda vez que la compro ahí luego les contaré mientras vamos dando lo que es la revisión pero bueno la figura me gustó mucho se ve bastante padre y bueno la caja vemos que viene en color blanco vemos lo que es la ventana transparente una imagen de la figura el nombre los logotipos de Bandai, The Machination, Toy Animation y Saint Seiya Omega, en el lateral vemos otra vez el nombre del personaje el logotipo de Saint Seiya, ahí está y en la parte de atrás vemos indicaciones que nunca tomamos en cuenta y pues todas las partes opcionales y accesorios que nos trae la figura y lo que podemos lograr pues con las mismas ahí está bastante bonito el fondo de la caja como un estilo mid-cloth verdad y en el otro lateral una imagen de la figura y el logotipo de Saint Seiya y el nombre del personaje la verdad es que la caja luce bastante bonita un poco maltratada pero bonita ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida pues en un único blister ahí está bien bastante pues sencillo nos trae algunos pares de manos algunos cambios de rostros cabello extra opcional y pues prácticamente es todo lo que contiene esta figurita de Koga de Pegaso la verdad es que se ve bastante padre bastante genial con unos colores aperlados bastante bonitos aquí ya le quitamos lo que es la tapa al blister y podemos apreciar que vienen un blanco aperlado bastante bonito con un rojo como tipo entre magenta y un rojo vino no hay bastante padre con algún poco de sombreado en algunas zonas de la ropa se ve bastante padre esta figurita que pues es algo digamos no querida entre los fans de Saint Seiya ya fuera del blister pues aquí tenemos nuestra figura de Koga de Pegaso y la verdad es que es una figura bastante padre como les dije es una figura que a los fans no les gustó mucho ya que la serie en general pues no pegó mucho aunque al menos dentro de mi gusto pues si tuvo una banda sonora bastante buena en cuanto a los soundtracks en cuanto a los openings en la calidad de animación la verdad es que estaba decente y pues lástima que pues el diseño fue lo que le jugó en contra a esta serie vemos que el detalle pues es tal cual lo que vemos en la serie animada la armadura pues parece un estilo como de ropa que sigue siendo una armadura verdad pero pues digamos que era más ceñida al cuerpo no más de lo que estamos acostumbrados a ver dentro de Saint Seiya ya vemos que tienen las articulaciones pues bastante decentes sombreado en algunas zonas el color pues es un blanco aperlado pues bastante bonito y me gustan pues las gemas que trae colocadas en algunas partes de la armadura verdad una cara bastante bien detallada y un cabello bastante bien hecho la figura puede mover la cabeza hacia los lados no la puede agotar en 360 por el cabello la puede inclinar hacia adelante y hacia atrás las sombreritas están hechas de plástico flexible pero no se pueden mover como que digamos vemos que el brazo pues tiene articulación de mariposa se puede levantar ahí está se puede flexionar puede girar en 360 desde el corte pues del eje flexionar el codo y girar el puño en 360 bastante bien hasta ahí en la articulación del torso pues se puede mover se puede medio girar ahí está delante atrás digamos que la pieza del cinturón pues tiene es una plástica flexible así que no perjudica se puede girar la cintura completamente y puedes acomodar otra vez la pieza del cinturón puede hacer un split bastante decente ahí está puede levantar pues la pierna no más de que de repente como que subirla un poquito porque como que se baja puede flexionar la rodilla girar el zapatito hacia los lados hacia arriba hacia abajo y el empeine igual doblarlo hacia arriba y hacia su lugar es una figura que tiene articulaciones bastante padres en cuanto a lo que es la complexión pues se parece un poco a los pies de las sailor scouts ahí y pues eso le impide que se esté pues pudiendo parar mucho que digamos por sí misma necesita pues de una base en cuanto a los accesorios la figura trae tres rostros intercambiables uno serio ahí lo podemos observar uno de acción con la boca abierta gritando y uno de acción con los dientes totalmente apretados se ven bastante padres bastante bien pintados y con leve sombreado en cuanto a los cabellos pues nos trae dos opciones uno para poder quitarle la tiara de pegaso y uno con la tiara de pegaso para poder pues representarlo un poco al estilo de estas figuras como en las versiones midcloth no entonces está muy padre ese detalle y por último pues nos trae cuatro pares de manos intercambiables que podemos observar uno con las manos completamente abiertas estas pues más abiertas pero en una pose como más plana estas semi abiertas y los puños completamente salvados la verdad es que están bien padres y pues nos permite recrear los meteoros de pegaso y las técnicas pues que vimos del personaje en la serie animada y bueno aquí tenemos a koga de pegaso es age figure ya posado este personaje hace su aparición en el spin of the science ella omega que es una adaptación secuela podríamos decirlo después de hades porque no te explican exactamente qué había pasado pero pues ella está vivo así que pues es después de hades no aquí se ya es el caballero de sagitario y pues le cede su armadura porque la armadura de pegaso lo elige a él él es el poseedor de la oscuridad mientras que la otra chica que cae en el meteorito pues es la elegida de la luz entonces él pues tiene que rescatar a saori como lo vemos siempre en todas las series de science ella verdad en todas las sagas pero pues aquí no reúnen nuevos compañeros de batalla que se le van uniendo pues a su causa la serie la verdad es que no tuvo mucha aceptación tampoco en japón fue así como que el fuerte digamos que fue la sensación un momento pero después quedó en el olvido y pues ahí les gustó un poco la temática de las joyas al principio ya después como que les aburrió ya que pues se parecía un poco a pretty cure o más bien mucho a pretty cure ni siquiera a sailor moon a pretty cure porque digamos que el estudio de animación y diseño de personajes que trabajó pues en esta serie puede ser el mismo y no el equipo de shinwaraki que es quien venía haciendo los diseños que habíamos conocido pues toda la vida desgraciadamente eso le jugó en contra ya que lo que es la banda sonora tanto openings como pues los soundtracks de la serie y la animación pues realmente era bastante bonita y muy aceptable la serie se estrenó en el 2012 con un total de 103 episodios y vemos que esta figura representa de manera excelente al personaje durante la primera temporada que es esta cloth que lleva una armadura pues más semida al cuerpo que no parecía con armadura y con menos detalles a diferencia de la midcloth que representa pues al personaje pero en la segunda temporada en donde si parece más una armadura muy recargada de piedras igual de como de joyería pero pues si se parecía más a una armadura verdad entonces es tenemos digamos las dos versiones en figuars la primera versión de la armadura de pegaso y en midcloth pues la segunda versión de esta flor se ve bastante padre bastante decente pero desgraciadamente no pegó lo suficiente esta figura de coga de pegaso mide 15 centímetros de altura y se lo a la venta en septiembre del 2012 digamos que con el pasar de los meses en aquel tiempo pues se mostró otro prototipo que era edén de orión que pues su personalidad era al estilo de icky de fénix desgraciadamente esa figura nunca vio la luz y pues fue debido a las malas ventas de esta pieza que a la gente no le terminó de convencer desgraciadamente era una pieza bastante buena el prototipo se veía bastante decente pero pues pues eso le jugó en contra también y pues no vimos la figura pues ya terminada desgraciadamente esta línea murió con coga de pegaso así que esta figura digamos que no es de las más valoradas pero digamos que tiene un buen detalle esta serie tuvo doblaje latino que yo no lo vi en televisión pero lo tuvo la figura que yo tenía antes pues se me perdieron las jodieras y es así que compré otra y la otra no sé dónde acabó y pues también aquí le coloqué pues este efecto de energía que la verdad hace que la figura pues luzca más padre se ve como el aura de pegaso y dinos a ti que te ha parecido la figura de coga de pegaso de la línea sh figuars te gustó la comprarías la dejarías pasar déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo desde tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista collectors bye y